Tanto adiós, Coca City, Nico G, aquí con Malak y Rende, de Cazacuas a Salva Yuridia Doble efecto man, Coca City, Salva Rap, Cazacuarán está en el mapa, haciendo la conexión Prende pa' atrás ya nada ha pasado pa' mi humor, a la soleada roja al verde yo consumo Independiente, Cazacuas cosecho el turno, pa' cuando Nico suele el celular que asunto Tanta maldad, tanta destrucción, miro y fluyo, el mundo es tuyo, bien lo dice, no me escurro Venga ya sabe dónde rolo y dónde estuvo, el traicionero, el que en verdad de ti te asusto No hablo ni digo, solo es acusarle putos, ladran las perras mentirosas, saben culos Donde les digo, son acero, cerro, putos, piénsame la raza que en verdad se juntó Me encuentro en esta vida, sin conocer, siempre paso firme sin parar, retroceder, reconocer Que la muerte no se acecha, que a veces es la izquierda la que mata a la derecha Y musa mi cosecha de mis noches de loquera, cobarde como el hombre que no pudo con la fiera Feria, Yuridia, Cazacuarán, natal de Salvatierra, me apodan el Releguan Y se van, men, como el humo desativa, doble efecto represento, caminando hacia la cima Fumando en la tarima, fumándome la vida, sabiendo que soy bueno cuando escribo cada rima Y encima de todo esto, está la envidia, del rapper fracasado que dejaría la desidia Arriba home, arriba está el hip hop, y una hierba divina que me aleja del dolor Que me aleja del dolor Nico G, pero yo me expreso como un arco, Pablo Escobar o el Chapo Con mi mentalidad nadie puede, con mi calibre y mi calidad nadie entiende Cada quien le entran lo que le conviene, yo le entro duro como al Sancho que tu vieja tiene Las palabras para mi van y vienen, si el dinero cambia a todos, porque a mi no me ha cambiado El dinero no me ha rechazado, al contrario, con manos abiertas me ha aceptado Y chinguen a su madre los partidos, yo prefiero ver a Coca Sur y bien unidos Y somos gangsters, como Acapone, Carlo Gambino Ya mejor vota por mi campaña, yo si cumplo, plomo plata pa' los putos Yo te hablo, violencia de la que estamos viviendo en mi mundo Y me rechacen como si estuviera loco, cuando he rechazado un arco corrido Así es mi estilo, similar a la vida que yo vivo Scarface, Goodfell es el padrino, ja ja, pregúntale a mi vecino Mil deseos, mil deseos, mil deseos, mil deseos Quiero mis ojos, que ya no pueden llorar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.